¿Vamos con las preguntas o tiene algo que compartir? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, hola a todos. Todo está bien. Bien, mi libro lo están haciendo el Index, Madangopal y Gauravani están trabajando con eso, ya les estoy enviando mi libro a muchos devotos, académicos, y el libro de Guru Nishtar también va a ser publicado, ¿cuál es el título? El materialista, bueno, que se está sanando, algo así. ¿Y cuál es el género de tu libro? Son memorias espirituales. Es un libro, este tipo de libro, está recibiendo muchas, un respaldo muy positivo. Y también, no entendí quién, alguien que termina en Amrita, está publicando un libro sobre el Bhagavata Amrita. Yo sigo con la, con esta idea de ir a Mayapur, de encontrar un lugar en Mayapur. Y estaría allá en Mayapur disponible para, para dar darshan a los devotos, un par de meses al año. El Prabhupada mismo quería un lugar muy grande en Mayapur para que los devotos pudieran estar allá y, y esto, ya está sucediendo con la sociedad de Shila Prabhupada. Entonces, vamos a aprovechar de esta generosidad del Dhamma. Esas son las cosas que tengo en mi mente. Vamos con las preguntas. La primera pregunta es de la semana pasada. No sé si se encuentra ahora, Mark. La primera es, un hombre que está adicto al alcohol y se da cuenta de lo indefenso que está sin recursos y le llama a Krishna. No entendí sobre la reacción de Krishna. Y es incorrecto pensar que es adhármico pensar que Krishna me va a proteger si sigo pidiendo ayuda, pero sigo haciendo este pecado o pecados peores que tomar alcohol. Bueno, voy a contestar la primera, que ya está en dos partes. Una cosa por empezar. Yo estaba en una clase en Los Ángeles, en Nueva Dwaraka, donde Krishna dice, yo soy el sabor del agua. Y Prabhupada dijo, entonces, inclusive si uno es morracho, alcoholista, y piensa, cada vez que toma, Krishna es el sabor del agua, esto lo va a purificar. Entonces, nunca perjudica a alguien si se dirige a Krishna. Y por supuesto, la purificación y la ayuda nos va a llegar en estadios, en etapas graduales, pero sí va a ocurrir. Y la segunda parte… Si alguien le pide a Krishna, le pide ayuda a Krishna, ahí es cuando empezó su vida espiritual. Digamos que uno está adicto al alcohol, sigue tomando, sigue cayendo en la trampa de la adicción, pero sigue orándole a Krishna. Entonces, tiene valor este orarle a Krishna, deberíamos seguir orándole a Krishna. Krishna lo dice en el Bhagavad Gita, que mis devotos que tienen deseos materiales, y que de vez en cuando pueden fallar, siguen siendo mis devotos. Y gradualmente estos deseos los van a ganar, o sea, van a poder superar estos deseos. A ese estadio se le dice Anishtha Bhajanakriya. Es un estadio de Bhajanakriya de práctica que no es estable. Entonces, lo damos por garantizado que va a haber interrupciones de otros deseos, de otras cosas. Hábitos. Hábitos que se fueron formando en nuestro pasado eterno, que es Anadi. Pero el poder del Krishna Bhakti, como medio para superar estas cosas, es mucho más poderoso de nuestra fuerza y de lo que podamos hacer nosotros mismos con nuestros recursos. Y deberíamos aventajarnos. Mahaprabhu también dice en el Shikshashtakam, Yo tengo anartas. Anartas tienen valores. Son valores falsos. Yo pienso que algo me va a hacer feliz. Y aunque me he dado cuenta muchas veces que esto no me va a hacer feliz. Mahaprabhu dice, debido a eso, él habla como si fuera un ejemplo de un sádaka. No tengo, no le hallo gusto en los santos nombres. Los santos nombres están llenos de todo shakti. O sea, de un solo de los shaktis del Bhagavan se crea todo el mundo y el santo nombre lo contiene todo. Y esta es una práctica que puedo hacer de día, de noche, ¿no? Hasta dormido voy a sacar beneficio del canto de los santos nombres. Sin embargo, no tengo atracción para ellos. ¿Cuál es la razón? Por los anartas que se ponen en el medio. La última línea identifica el problema. Y es un verso muy importante para que lo aprendamos. Y también es un ejemplo, Rupa Goswami dice en el Namastaka, ocho versos glorificando a los santos nombres. Y ahí dice que el nombre de Krishna y Krishna mismo, el nombrado, el nombre y el nombrado, son iguales, pero sí hay una diferencia, porque si ofendemos al nombrado, el nombre se queda con nosotros. Esto es algo que vimos en el caso de Brahmaharidas. Se le llama así porque anteriormente Haridash Thakur era Brahma. Y durante el Brahma Vimohan Lila, donde trató de robar, raptar a los parques de orcillos, se piensa que como resultado de esta ofensa a Krishna, como el ideal de Brahma era la perfección en Sakyabhava, que era el ideal de Brahma, como lo describe Srimad Bhagavatam en el principio de la creación, esta perfección debería incluye, o sea, no iba a llegar a la perfección tras haber ofendido a Krishna mismo y los pastorcillos. Entonces, por haber criticado a Krishna, por ser un pastorcillo, no reconocerlo como la persona suprema, comiendo de la mano izquierda como si fuera sin educación, Brahma tuvo que nacer como Haridash, como un fuera casta, como un musulmán, etc. Sin embargo, después recibió iniciación de Haridash Thakur y se convirtió en un acharya él mismo, el namacharya. El punto es que, en relación a la discusión, el punto es que él ofendió a Krishna, el nombrado, pero el nombre se quedó con él. ¿A qué punto? ¿A qué punto? Al punto que él se convirtió en el namacharya. No había autoridad superior sobre cómo cantar los santos nombres. Él es el ejemplo para todos nosotros, sádagas. Entonces, el santo nombre se quedó con él. Y luego, falleció en los mismos brazos de Chaitanya Mahaprabhu. Y Mahaprabhu, con sus propias manos grandes, escarbó el samadhi en la arena de la playa, indicando que todo su prarabdha karma, que es lo de que está hecho su cuerpo material, estaba destruido por el canto de los santos nombres. Entonces, la generosidad del santo nombre se discute en este verso del Laer Shikshashtakam. Sin embargo, dice Mahaprabhu en ese verso, mis anartas me distraen, a veces ganan, pero no debería abandonar el canto de los santos nombres. Nosotros no tenemos la cualificación para jana, para sentarnos en meditación, en paz. Pero en el bhakti uno saca beneficios y canta en el sueño. Imagínense el beneficio que puede otorgar el canto de los santos nombres cuando uno está conectado con su mente y su conciencia. Tenemos que hacer el esfuerzo, pero un esfuerzo para lograr la misericordia. Y cuando los samskaras de nuestro pasado vienen a cazarnos, a empujarnos, y todos estos hábitos que no son buenos para nuestra práctica. Es algo que no somos nosotros. O sea, es nuestro pasado que nos viene a recoger, pero esto no es nosotros. Nosotros estamos aquí en el presente, y el pasado, que es algo sin vida, son hábitos automáticos, vienen por nosotros, y nosotros, si nos rendimos a eso, es como si nos rendimos a algo inferior a nosotros, algo que no tiene nada que ver con nosotros. Mientras, sin embargo, entre más seguimos cantando, porque como dije, esto que estamos discutiendo es el estadio de práctica inestable. Como dice Sridhar Maharaj, cuando uno va escalando el Himalaya y quiere ir a la cumbre más alta, aún yendo para arriba, tiene que ir para arriba y para abajo, según va siguiendo el perfil de las montañas. Entonces, parece a veces que va para abajo, que está descendiendo, pero es sólo para subirse a un monte más alto y más alto para llegar a la cumbre más alta. ¿Y había una segunda pregunta? Bueno, la segunda pregunta es... Se puede decir... Si la voluntad del atma es lo que se define atma-gyan, o si se siente... o si son dos cosas separadas. Gumnas dice... No sé lo que quiere decir con atma-gyan, pero el atma sí tiene voluntad. La voluntad no viene de la mente o del cuerpo, ni siquiera del intelecto. Es el atma que tiene voluntad. Si no tuviera voluntad... Seríamos... ...máquinas en la naturaleza. Puede ser que nosotros sigamos automáticamente con... con las mismas acciones y prácticas en el mismo raíl, y nuestra voluntad no sea muy activa. Porque entre más libre nos encontremos de las influencias de la materia, más vamos a poder querer cosas. Por ejemplo, se puede ver que el jiva tiene voluntad dentro de Goloka. Hay algunos pastorcillos que prefieren mango y algunos el jackfruit. Pero la voluntad de ellos no está separada por la de Krishna. Krishna saborea cada fruto a través de sus amigos, de sus pastorcillos, banana, lo que sea. Entonces, la voluntad es inherente en el atma. Tomemos la vida de un árbol, de una planta, de un insecto. Están tan cubiertos por la materia que... que tiene muy poca capacidad de elegir y de querer cosas. Pero más que eso, no sé de a qué te estás refiriendo. Pero como dije antes, para repetirlo, voluntad, nosotros deberíamos querer hacer el esfuerzo para recibir la misericordia. ¿Qué más dijo en su pregunta? Dijo, es correcto pensar que nuestra única voluntad en cuanto a atma es la de servir a Krishna. Si entiendo bien la pregunta, la idea detrás de esta pregunta es que en la vida material no tenemos voluntad. Y solo en la vida espiritual. No, no, porque nuestra voluntad es lo que hace que se perpetúe nuestra vida material. Porque si no, ¿por qué nos dirían las escrituras que hagamos una cosa en vez que otra? Si no tuviéramos la voluntad, la capacidad de escoger una cosa en vez que otra. ¿Qué es lo que dice Krishna en el Bhagavad Gita? Que además de mi energía material hay otro Shakti que es el Jiva. Y el Jiva es el que lo activa todo, el que hace que el mundo gire a través de sus deseos. ¿Qué más? Guru Nishtar dice, una pregunta mía. ¿Se podría decir que es la voluntad condicionada por la materia que hace que gire el mundo? Guru Nishtar dice, sí, claro, por supuesto. Siguiente es de Brajahari. No parece difícil encontrar por las calles gente que tiene ideas negativas sobre la religión. Y dicen, yo soy espiritual, no religioso. ¿Puedes compartir algo significativo de la contribución que tiene la vida religiosa en la vida de la gente? Guru Nishtar dice, bueno, la religión, entendida como se debe, es el medio para lograr la vida espiritual. Yo siempre distingo las dos. Ahora, como religión es una orientación social a la vida, y la vida espiritual es una orientación mística. Y uno debería llevar al otro, la religión debería llevar a una vida espiritual. Si nos fijamos en toda la tradición hindú, empieza con atato dharmajigyasa. Ahora que tienes la forma humana, es el momento de preguntarse sobre el dharma, sobre el significado. O sea, esta idea de definir el mundo, la naturaleza de la realidad y las implicaciones de lo que debería hacer. ¿Qué es mi propósito, mi meta? La religión, por supuesto, no es una definición completa, en inglés o en español, del dharma. Sin embargo, porque, debido a que la naturaleza de la realidad es tal que uno dice, existe Dios y nosotros somos los servidores de Dios, Entonces, dharma tiene una connotación religiosa. Vedanta Sutra dice, ahora es el momento de preguntarse sobre la religión. Otras formas de vida, otras formas de vida no tienen la facultad de preguntarse sobre la vida. Hay atmas también en cuerpos de árboles, animales, pero su encarnación particular no les permite… No están lo suficiente desarrollados para preguntarse quién soy, por qué soy. Solo se preocupan de cómo comer, dormir, defenderse, etc., reproducirse. Sin embargo, los seres humanos se diferencian porque son más complejos y la complejidad se encuentra en esta pregunta del por qué. Los seres humanos son los que se preguntan por qué. Todo esto viene de la conciencia misma. Es la conciencia que le da significado a la materia. Ella misma es una unidad de significado, de propósito. Entonces, la vida humana es el momento donde uno debería preguntarse sobre la realidad. Entonces, es como si tomamos un animal salvaje, lo ponemos en una jaula. Esto es la vida moral, la vida religiosa. Le ponemos un poquito de comida, trata de mordernos y luego se amansa. Y luego el animal empieza a aprender las reglas del por favor, del gracias, hasta que pueda sacarse de la jaula. Entonces, la vida religiosa, la vida moral es para domesticarnos y prepararnos para lo que es la vida espiritual. Ese es el propósito de la vida religiosa. El problema es cuando la gente concibe una religión y una vida religiosa como una meta en sí misma. O sea, no podemos fijarnos a cada rato lo que es moralmente, lo que es bueno y lo que es malo. A veces, a veces es bueno matar. Las implicaciones dentro de la moralidad son muy, muy complicadas. Sin embargo, perseguir una vida moral es lo que viene antes, según las Escrituras. Las Escrituras dicen que si vivimos según las direcciones de los textos sagrados. Por ejemplo, el Manus Mriti mismo dice, pero esto se puede actualizar, esto se puede actualizar. Porque son cosas relativas y el mundo sigue cambiando. Pero tener un sentido de lo que es moral, lo que es bueno, como brújula, es bueno. Tener una brújula moral. Y en el sistema hindú, si nos comportamos de forma correcta dentro del ámbito de la moralidad y la religión, luego llegamos a otro estadio, como que nos pasamos de nivel. Ya cubrimos dharma, kama, artha y moksha. ¿Qué es lo que está más allá? Moksha. O sea, moksha no, solo dharma, artha y kama lo hacemos todo bien, ya solo siguiendo una vida religiosa. Y luego, claro, nosotros decimos que hay un quinto artha en la vida. Después de la liberación se encuentra el prema. La virtud de los hombres y de las mujeres se encuentran en la medida en que satisfacen toda la vida en relación a dharma, kama. Y artha, hasta que se dan cuenta que yo soy el significado. Cuando están liberados, empiezan a pensar, no debía perseguir a nada, yo soy eso. Vemos la vida de Balmiki, se encontró con Naradamuni, y su vida cambió al punto que se puso a escribir el ramayana. En relación a dharmicness or moral sensibilities will start to come within us if they weren't there previously. They'll start to manifest within us, they'll be important before Rasa comes, before Mukti comes. Antes del Mukti, antes de Rasa. Deberían leer el comentario del último verso del capítulo seis de la Bhagavad Gita que escribí. Lo que quiere decir para Arjuna. Solo lo cualificado que está Arjuna del punto de vista dhármico. Entonces, este es lo que debería ser la religión, y hay muchísimos ejemplos en nuestras escrituras. Pero sí, es muy común, es muy común que la gente diga, sí, yo soy espiritual, no soy religioso. Pero es algo muy barato que la gente, es un concepto muy barato. Lo que quieren decir es que, bueno, un montón de cosas. Muchas veces es un rechazo de la religión, vista como dogma nada más. No puedes hacer esto, solo puedes hacer esto. Y se percibe de forma muy superficial, sin ver que en su corazón la religión nos va a llevar a otra meta. Y mucha gente ve la religión, bueno, la religión se predica y se percibe como un fin a sí mismo. Hay gente que está afectada psicológicamente por haberse criado de forma religiosa en ciertos grupos. Hay mucha superstición en el nombre de la religión. Entonces, mucha gente está perdiendo la fe en la religión si está presentada de esta forma. Entonces, hay gente que no se identifica como materialista, sabe que hay más en la vida. Y si esa es la religión, empieza a identificarse con cualquier cosa que sea espiritual, pero empieza a tomar de aquí y de allá. La idea de la idea de la compasión, algo que, por ejemplo, no se le había. Por ejemplo, en un ámbito religioso malsano se diría, este tipo de personas se van a ir al infierno, esos son malos. Mientras cuando una persona mística habla de compasión, de incluir a todo el mundo, es mucho más atractivo. Y la gente se identifica con estas ideas espirituales más profundas. Pero algo es identificarse y algo es adoptar una práctica en concreto. Uno no quiere convertirse en un complacedor de gente. ¿Cómo se llama? No. Me dijiste el otro día. Positividad tóxica. Positividad tóxica. En psicología se llama la positividad tóxica. Esta manu... Piensa que para... Para mejorarse uno tiene que no juzgar a nadie nunca y nunca enojarse. Pero lo hace de forma artificial. Y no es lo que es la experiencia de los sadhus y lo que predican ellos. Pero si lo entiendo, la gente se identifica con lo que está en el centro de la humanidad. Puede entender que el amor, el lado del amor de los místicos, con quienes se identifican, nace del sacrificio. El vientre de que nace el sufrimiento es el apego. Y el vientre de que nace el amor es el sacrificio. La vida religiosa conlleva sacrificios, cosas que haceres, que no haceres. En el varnashram, por ejemplo, los deberes y derechos del varnashram no tienen nada que ver con nosotros. Pero sin embargo, hay los mismos parámetros dentro del bhakti. Lo que es bueno para el bhakti es bueno. Lo que no es bueno para el bhakti es malo. Entonces, la idea de que yo no soy religioso, soy espiritual, es buena. Pero para que sea verdad… O sea, la verdad detrás de esta afirmación es muy diferente de lo que piensa uno cuando se llena la boca con esta afirmación. Hay mucho más detrás, ¿verdad? El gurú Nishta dice, mi experiencia es que la gente que dice que es espiritual y no religiosa, en realidad rechaza la autoridad y la… Es como comportarse. Entonces, ese es un modelo antiguo de cómo debería estructurarse una sociedad. Entonces, la religión se queda un poquito atrasada, en mi opinión, con esta estructura de ver… De justo modo, de ver las cosas de una estructura que va de arriba para abajo. Y es bueno ver cómo, por ejemplo, Barino Thakur subraya la experiencia personal y cómo es un sendero personal de cada uno. Sí, buen comentario. La pregunta es de Ramaniya Devidasi, discípula de Shri Prabhupada y hermana espiritual de Gurmur, dice… Hay muchas historias de las manjaris que están muy apegadas a su servicio a Radharani y no tienen ningún deseo de tener ningún contacto con Krishna. Hay gopas que también tienen el mismo apego a Balaram y solo quieren servirle a él personalmente. Claro. Como Aristide. Primeramente… Las manjaris, o las sirvientes de Radharani, no es que no tienen interés en servir a Krishna. Ellas tienen todo interés en servirle a Krishna. Están llenas de amor para Krishna. El karma de ellas, este karma espiritual de la manjaris, es para Krishna, pero… O sea, no hay nadie más en la vida romántica de ellas. No hay nadie más que ellas podrían considerar. Pero la atracción romántica para Krishna que tiene la manjaris, está subyugada por el servicio a Radharani. Pero esto es fruto de un cálculo. Lo que calcula la manjaris es que yo quiero complacerle a Krishna. Esto es lo que Bhakti significa. Y ellas calculan, bueno, nadie puede complacerle a Krishna más que a Radha. Entonces, yo quiero servirle a Radha y así servirle a Krishna de la forma mejor. Pero la atracción romántica que sienten ellas para Krishna está disminuida en comparación al servicio a Radharani. Eso se llama Tadbhava en vez que Sambhoga. Sambhoga quiere decir deseo de unión directa con Krishna para su placer, porque Krishna lo quiere y le gusta. No es nada egoísta. Tadbhava es la manera preferida por las manjaris, donde uno se pone al servicio de alguien como Radha. ¿Por qué? Por lo que dije antes, entonces, todos sus esfuerzos están para que se una Radha a Krishna. Hay algunos que dicen que hay evidencia que la manjaris tiene una unión con Krishna, pero yo no estoy de acuerdo con esa interpretación de unos pocos comentarios aquí, ya que no tienen sentido, ¿por qué? Eso sería, como te digo, les daría menos dicha a las manjaris. Ellos gozan más de complacer a Radharani a hacer que ella se una a Krishna, mucho más que en tener unión directa con Krishna. Este es el énfasis de Krishna Dasgaviraj Goswami. No es que las manjaris no quieren servirle a Krishna. Sí quieren. Pero tienen una idea muy calculada de cómo servirle a Krishna, que es muy buena. Y siempre y cuando Krishna se le acerca a una manjaris, es para ver que ella resiste, que no quiere. Esta es la belleza de la manjaris bhava. No es que las manjaris no quieren servirle a Krishna y solo a Radha. ¿Por qué no se pueden separar Radha y Krishna? Radha es la encarnación más completa de lo que es el servicio a Krishna. Entonces, si una sirve a Radha… O sea, hay muchas formas de hablar de eso. Pero no deberíamos pensar que a manjaris no quieren servirle a Krishna. alguna palabra como esa. Se pueden encontrar afirmaciones de este tipo. Porque en el lila Krishna se le acerca a la manjaris y dice, no, no, estoy ocupada, estoy haciendo esto. Entonces uno podría sacar esta conclusión. Pero acabo de explicar. La pregunta es que si hay pasorcillos que le quieren a Balaram más que a Krishna. Y como dije, los pasorcillos aman a Krishna y Balaram. Los dos son el objeto del amor de los pasorcillos para los sarkas. Pero al mismo tiempo, debido al hecho que Balaram es tanto deidad como ejemplo de devoción, en Sarkaraz, él tiene un rol. Él es Bhagavan, pero es Bhagavan que sirve a Krishna al mismo tiempo. O sea, Balaram mismo quiere servirle solo a Krishna. Entonces, la única forma que puedo servir y comprecerle a Balaram es sirviendo a Krishna. Ahora, es posible. Hay algo que se llama suhidrati. Suhidrati es el equivalente del bhabol lazarati en las manjaris. Suhidrati es la ficción que tenemos para un sirviente, para un devoto de Krishna. Pero podría ser, hay una posibilidad. Típicamente, suhidrati quiere decir el amor del amigo. El amor para Krishna y el amor para el amigo. Entonces, digamos, yo amo a Krishna, pero también amo a otro gopi o gopa, que es lo que pasa. Este amor que los pasorcillos tienen entre sí sirve como Sanchari bhava. Es un bhava secundario que aumenta el sthai bhava. Pero puede haber instancias, lo que lo Swami dice. Hay casos donde el amor para Krishna es más grande que el amor que tenemos para un amigo. Hay instancias donde son iguales. Y hay raros casos donde el amor que sentimos para un amigo de Krishna es superior al amor que sentimos nosotros directamente hacia Krishna. O sea, al fin y al cabo, todas son expresiones de amor para Krishna. Y en esa situación, el sthai bhava para Krishna actúa como Sanchari bhava para el amor, digamos, para Rada. Normalmente, el amor que tienen los pasorcillos o las gopis entre sí sirve a aumentar el amor para Krishna. Pero hay casos raros donde se invierte la situación. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, Krishna y Balaram. Un pastorcillo que le ama, que le quiere a Balaram más que Krishna. No es imposible. Y esto podría ser un ejemplo de Balaram. Y esto podría ser un ejemplo de Balaram. Balaram está alimentado por el amor de Krishna. Así como expliqué en el caso de la manjaris. Son términos técnicos, pero son relativos a esta pregunta. Bajakumar tiene un comentario. Me hizo pensar en el poema de Prabhupada. Donde Prabhupada dice, Si me ayudas, Radha va a ser muy complacida. Lo que estás hablando me hizo pensar de eso. No sé si podrías comentar sobre eso. Balaram dice, Ahí en su poema, Prabhupada está razonando con Krishna. Ese es el comportamiento de un Narmazaka como Zubala. Que conoce toda la vida romántica de Krishna. Y él asiste personalmente en la vida romántica de Krishna con Radharani. Entonces, un amigo de la misma categoría dice, Si Krishna está complacida contigo, va a ser muy bueno para ti. Esto no es exactamente lo de que estamos hablando, pero está relacionado. Gracias por su comentario. Gracias por su comentario. Hay otra pregunta. Kishore también tiene algo. Jai Ram. Jai Ram. Jai Ram. Jai Ram. Jai Ram. Jai Ram. Estaba pensando en tu respuesta sobre los nombres de las deidades. Me preguntaba si es común para los devotos lo de llamarle… Bueno, Dowye es una palabra que quiere decir hermano mayor. Especialmente ruso. Especialmente ruso de las deudas. No cuerdas. Especialmente ruso. Será. No cuerdas. Especialmente. O sea, ningún pastorcillo se va a olvidar que Balarama es el hermano mayor. Por ejemplo, los pastorcillos le dicen a Balarama, le toman el pelo cuando le dicen, oh, Rama, Rama, de los brazos grandes para decir, Krishna ha matado muchos demonios, ¿y tú qué has hecho hasta ahora? Eso se encuentra en el principio del Dhanukha Asura, Lila, durante el cual Balarama se ve como el héroe. Pero si todo el mundo tiene conciencia de que él es el hermano mayor, en el libro de Sri Kalpa Kalpa Druma, de la Balarama de Krishna Chakraditakur, donde dice, en el principio, yo lleno de ser tu serviente, y de hacer ti feliz por servirte cuando te encuentras con Krishna. Ella dice que Chakraditakur comenta ser una sirviente, y ser, bueno, un verso que corroboraba lo que dijo Gurmuraja. Otra persona dice, yo vivo en un pueblo muy pequeño en las montañas. La población es menos de 100,000 personas. La gente no tiene mucha instrucción ni hablar de cosas espirituales. Yo también tampoco soy un predicador. Habiendo crecido en grandes ciudades toda mi vida, siempre tuve vestimenta de voz, y la gente no le importaba. Y la gente sabía que éramos los Hare Krishnas, y aún no conociendo la filosofía, sabía que esa era la forma en que nos vestíamos. Ahora que me he mudado más en la campaña donde no hay ningún otro devoto, y nunca me vieron, no vieron a nadie vestido como un devoto, a veces es un poquito raro para ellos. Yo elegí vestirme de devoto porque estoy acostumbrado, y por qué curta y dhoti es más cómodo para mí que jeans, y también me ayuda a distinguirme más. Yo vi la confusión en la mirada de la gente cuando estoy en público con Tilak y dhoti, pero aunque nadie me faltó de respeto, sé que están curiosos y no saben cómo acercarse, a no ser que sean niños, porque los niños no tienen filtros. Bueno, vamos a la pregunta, ya lo entendí. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la mejor forma de aventajarme de esto y predicar de una forma que no vaya demasiado en profundidad y más arriba, y más allá de su cabeza? Entonces, ¿qué me está preguntando? ¿Qué es? ¿Tiene que seguir con el dhoti? Bueno, las dinámicas de la situación de prédicas es algo que se, lo tiene que determinar el predicador, y él o ella tiene que juzgar la situación con sus propios medios. Lo que sea bueno para compartir la buena palabra de Gaurinitay es lo que deberíamos adoptar. Ropada, hubo una vez, por ejemplo, en Bombay, nos dijo que paráramos de hacer Harinauksen Kirtan en Bombay porque la gente nos faltaba de respeto. Y también aceptó cuando los devotos empezaron a vestirse como gente común para distribuir libros. en los aeropuertos. Hay muchas estrategias, pero tú eres el que está allá y tú tienes que determinar. y como mencionaste a los niños, bueno, los niños te preguntan y luego tú le contestas y se lo dicen a sus padres. entonces no es nada malo si son solo los niños que se te acercan. A lo mejor es la mejor manera de alcanzarle a los padres. pero como te dije, estás tú en esa situación y eres tú que tienes que decidir el mejor modo. No hay una fórmula que yo te pueda dar. yo te puedo decir que Prabhupada tenía la opinión que para darle nuestra literatura a la gente sobre el Gordia, el Gordia, el Gordia. Lo mejor es dar el ejemplo de ser personas de buen carácter. Y esto puede significar adaptarse a las circunstancias que nos rodean, comportarse según las reglas de la comunidad en la que vivimos, siempre y cuando no perjudiquen a nuestro Bhakti. no sé, a lo mejor si te saludan con un pitido del carro cuando pasan cerca de ti, tú haz lo mismo. A lo mejor algunos hábitos vas a tener que cambiar. uno no tiene que cambiar su vestimenta para ser un Vaisnava. Si quieres llegar al corazón de la gente, tienes que ponerte en sus zapatos. y preguntarte ¿por qué actúan de la forma que lo hacen? Porque haciendo así vas a ver que el 50% está solucionado. Ya te vas a fijar en lo raro que hacen ellos, a lo mejor no es tan raro para ti, así vas a encontrarte con ellos en un lugar intermedio. Y te vas a fijar en lo raro que hacen ellos, a lo mejor no es tan raro para ti, tienes que ser tú quien, eres tú que tienes que entender a ellos si quieres llegar a sus corazones. Es importante tratar de entender a los de quienes queremos predicar porque piensan las cosas que piensan. ¿Cómo vas a amar a tu prójimo como a ti mismo poniéndote en sus zapatos? y Krishna dice, este es el yoga más elevado si puedes conseguirlo. Lo que estoy diciendo es que la prédica no es un dogma, que te doy la fórmula y así se hace. no te puedo decir para de hacer esto y hagas esto. Haz esto. Es un hecho de comunicación, de ser entendido tras haber tratado de entender a ellos. entonces yo te pido que consideres estas cosas. Entonces eres tú el juez de la situación. Que si solo se te acercan los niños, pues háblales a los niños. Hay muchas cosas relativas, por ejemplo. La ropa de Vaisna es favorable para el bhakti. Pero si se ahuyenta la gente, a lo mejor ya no es favorable. predica verdadera quiere decir que todo está para reconsiderar lo que digas como lo digas. Por eso Prabhupada dijo para los predicadores no hay reglas. Pero no pienses que eres un predicador. Y se lo dijo a una media docena de saniasis que estaban con él. Para los predicadores no hay reglas, pero no, ustedes no piensen que son predicadores. Una vez Prabhupada pasó por la cocina del templo, agarró un gulab-yamun y se lo comió. Y los puyaris lo miraron con cara de espanto y ellos dicen, yo lo puedo hacer pero ustedes no. pensé sobre eso y pensé sobre eso. Pero eso significa que comunicar esto. ¿Cómo tienes que entender las ideas y pensamientos mismos que se puede utilizar las enseñanzas? Entonces, primero tienes que entender esas enseñanzas y nuestra tradición tú mismo para que las puedas predicar. Si no las has entendido tú mismo, hay tiempo, lugar y circunstancias, lo que es esencial, son pensamientos profundos. Pero en un sentido básico, si la gente leyera nuestra literatura, sería un buen punto de partencia. Por eso que se empezó a distribuir los libros. un buen A lo mejor ve a la biblioteca donde hay gente que ya está leyendo. Gente que tiene curiosidad de leer. Pero digo, estás buscando a la gente más receptiva o a cada quien. O sea, en un pueblo tan pequeño a lo mejor ni siquiera hay biblioteca o gente que lee. Aún siendo un pueblo pequeño, siempre va a haber intelectuales o gente más práctica. Gente con naturaleza más administrativa. O sea, un pequeño varnashrama en cada comunidad. A lo mejor otra cosa es que compartas tus libros en la biblioteca. Le donas tus libros en la biblioteca para que la gente se cruce con ellos. Esas son unas ideas, nada más. Pero tienes que experimentar y ver lo que funciona. Y luego vas juzgando lo que haces según los resultados de tus acciones. Vas a ver lo que funciona o lo que no funciona. Bueno, pregunta, respuesta larga para una pregunta larga. Bueno. El 4 de julio vas a ir, pero el 2 vas a estar, ¿verdad? A lo mejor se va a Polonia. Bueno, después de... Luego vamos a estar dos semanas sin suamico. Bueno, Haribo. ...next Thursday called The Dynamics of Our False Ego. And Dal Nita is an accredited psychologist so he knows what he's talking about when it comes to psychological matters and he's interfacing that with spiritual things so it should be a really good class. And yeah, I'll see you all next week. Haribo.